Miguel de la Marguerite Luis Vargas Raulín Rodríguez Joe Everas Bachatero del Año Y el premio soberano es para I can't believe it ¡Luis Miguel de la Marguerite! Sumándose a sus grandes éxitos Luis Miguel de la Marguerite hace historia El premio soberano 2024 Buenas noches Primeramente quiero dar gracias a Papá Dios Que es el que ha permitido que podamos estar acá esta noche Quiero agradecer de corazón A todos mis fanáticos de acá en la República Dominicana Y el resto del mundo Gracias a mi equipo de trabajo Hansel Miguel Gracias también a toda mi familia Y mis amigos Y gracias a toda mi gente de Azua de Compostela De Azua pa'l mundo Muchas gracias Muchas gracias Que viva la bachata El ritmo más sólido del mundo Por allá caballero Por allá Gracias Bueno también Vayan para el lado que ustedes quieran Como la bachata Que viaja al mundo entero Eres un verdadero embajador